El sitio web del Archivo Nacional se rejuvenece con la finalidad de ser una herramienta ágil, amigable y de gran ayuda para todos los usuarios de nuestra institución en los temas de su interés. Me corresponde presentarles lo que atañe al Archivo Notarial, donde sin salir de casa, desde su oficina y desde cualquier punto, usted tendrá a mano una gran cantidad de documentos que custodiamos. Así, les puedo mencionar las imágenes de tomos de protocolo depositados desde hace 8 años a la fecha, el contenido de los índices presentados a través de la plataforma INDEX, el registro de testamentos y en general la información de todos los tomos de protocolo y de índices presentados en nuestro archivo. Todo esto con la finalidad de dar mayor publicidad y acceso a la información que custodiamos. Por cierto, una recomendación para mayor facilidad a la hora de accesar en la parte del Archivo Notarial, puede guardar el link en favoritos. Muchas gracias. 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 Gracias.